3, 2, 1, 9 bocadillos, Christian Mix, el mejor, como siempre, uva bombón, muñeca, pelucha exótica, que tan buena la carnicería, saluda a todos los tígeres que me están apoyando de todos lados, bendiciones. ¿Cómo te llamas mi amor? Laura. Laura, tiene un nombre bonito. Es muy común la verdad. Es muy común. Demasiado común, sí. ¿De dónde eres mi amor? De Colombia. De Colombia, una mujer latina. Latina. Bueno, vamos a ver si lo representa en esta entrevista. Corazón, tenemos una temática siempre de presentar a las chicas. Ok. Yo, como un caballero amablemente, te quiero una vueltita así, agárrate de aquí. No es de bocadillo, madre mía. No es de boca. Dios mío. Saludo, respeto. Hola. La gente tan activa de todos lados, la gente del Bui, de todos lados. Mi amor, aparte de guapa, ¿qué te dedicas? Yo soy arquitecta. ¿Arquitecta? Sí, soy arquitecta. ¿Desde qué? De corazones o de cuerpo. No, no, no. Soy arquitecta de profesión. Ah, mira. Qué bien. Y tienes novio, eres soltera. Sí, tengo pareja. Ah, ¿tienes pareja? Sí, sí, tengo pareja. Madre mía. Madre mía. ¿Qué tiempo? Cuatro años. ¿Se puede durar tanto con una gente? ¿Cómo? ¿Se puede durar tanto? Sí, hay un bombril, eso dice, no un bombril. Ay, mi madre, virren de la patamocha. Mi amor, una cosa. ¿Cómo te conquista un chico a ti? No, pues con su forma de tratarme. Que sea delicado conmigo, ya. Si el tipo es delicado, ya. Sí, ya. Que sea cariñoso. Y si el tipo también es cariñoso, el ñiquiñiqui, el ñacañaca. ¿Cómo así? ¿Te gusta que sea cariñoso ahí o que sea medio...? Claro, claro, no. O sea, o que sea un perro de raza. No, no, no. Tienen que haber los juegos pre, o sea... Ajá. Los juegos pre, cariñosito, te toco, te la amo, te... Así. O sea, que si tú fuera un bombón, ¿te gustaría que te lambieran o te mordieran? Que me lambieran primero. Y luego la mordida. Ay, mi madre. Tiene que lambar el bombón primero. Obvio. Y luego morderlo. Claro, luego se muerde. Ay, mi madre, virren de la patamocha, de Colombia, tenía que hacer. Obvio. Pero una cosa. El chico físicamente, ¿cómo debe ser? No, mira que yo no tengo estereotipos físicamente. A mí cuando alguien me atrae o me gusta, es así y ya. O sea, no tengo estereotipos. Ah, ok. Da igual, si el tipo es un ogro, ¿está bien? Da igual, sí. Pero lo que te gustan los sentimientos. Sí, claro. ¿Y lo que cargue por dentro, no? Claro, como cargue por dentro y como me trate. Ah, ok. Ok. Y si el tipo es bacano, pero lo que tiene abajo es un pingolín. Bueno. Dicen que el tamaño no importa. Importa es como lo sepan mover, ¿no? Ok. Sí. El movimiento. El movimiento, claro. Vale. Tu último beso, ¿cuándo fue? Hace cuatro días. Pues tengo pareja, oye. Hace cuatro días. El día, André, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué cuatro días? Porque, bueno, estamos peleando ya. Ah, vale. Cuatro días. Qué bobo. Madre mía, Dios mío. Perdonarían infidelidad a tu, mi amor. Ya lo he hecho. ¿Y qué ha pasado? No, ya. Infidelidad ya. De cama y toda la cosa ya. ¿En serio? Sí. Ya. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo puedo saber. No, pues ya me enteré que estuvo con la chica así ya estuvo. Pasó. ¿Y tú crees que le dio? ¿Cómo? ¿Tú crees que le dio el pana? ¿Cómo así? ¿Le metió mano? ¿Se la comió? Pues obvio. Madre mía, Dios mío. Antigo, bendiciones, rey. Te sigo, te sigo. Gracias, manito bello. Ay, ¿verdad? Sigue a uno de estos. Es famoso, ¿no? No, bueno, ahí vamos, íbamos, ándale duro. Es famoso. No, qué va. Miren, mi amor, una cosa. El hombre latino o el europeo. La verdad es que solo salió con latinos, no salió con ningún europeo. Sí. Pero lo que me han comentado es que los europeos como que algunos dicen que sí, otros que no. Pero no lo sé, no lo sé. ¿Qué te dicen de los europeos? O sea, hay gente que me dice que no, que los europeos, la mala. Pero hay otros que me dicen que sí, que es bien para... No, más que todo los italianos, los italianos. Pero la verdad yo no sé, porque yo no he salido ni con europeos, solo latinos. Los latinos. Perdona, yo estoy en alemán. Mañana, muy importante, Super Cup, semifinal, Real Madrid, Bayern Múnich. Muy, muy, jala Madrid. Te quiero Madrid, chicos. Madrid, Madrid. Gracias, Rey. Madre mía, encontramos de todo, Cristian. Madre mía, madre mía. Ok, no sé, nunca he estado con un español. ¿No tiene la intención o no te gustaría probar carne magra? No, no lo sé, no, no sé. No, depende pues como sigan pidiendo las cosas de aquí en adelante, no lo sé. Ustedes como nosotros que miramos siempre a la mujer por todos lados, ¿ustedes también miran al hombre? Claro, unos ojo y alegre igual que los hombres. Ojo alegre. Ojo alegre. ¿Qué significa eso? Pues que uno también mira, pero pues nada, o sea. Ok, ¿qué es lo primero? ¿En qué lo primero que la mujer se fija en un hombre? Mira cómo se está riendo ella. Ay, Dios mío. Yo, no sé, o sea, físicamente. Sí, lo que tú ves es un hombre lo primero. Pues que sea guapo, atractivo, sus facciones. ¿Tú no mire el paquete? El paquete, no me entiendas, no. Ella sí, tu amiga sí. Mi amiga se fija el paquete. Mi amiga, mira el paquete. El paquete, ella mira el paquete. No, pues yo le miro los ojitos, la carita, no sé, el cabello. ¿Y el paquete nunca? Porque nosotros miramos las curvas, las mujeres y todo. No, claro, ustedes miran curvas, trasero, todo. No. Pero no, uno no es como que esté ahí con una lupa mirándoles el paquete, no. No. No, en mi caso no. Ok. ¿Cómo te conquista un chico? Aparte de ya, ya, qué sé yo, en una cita, ¿te puede conquistar un chico? Bueno, que no sea como un chico normal. A mí me gustan como las cosas, o sea, que sea como extrovertido, ¿sabes? Que tenga como algo, una chispita, una chispita que lo encienda. Un poquito atrevido. Exacto, que no sea como todo apagado, como muy, no sé, eso no. Eso no te gusta los latinos a ti. Claro, los latinos. Ay, Dios mío. Ok, hay dos sonidos que las mujeres aman. El sonido del cajero y este. No. ¿Cuál es que te gusta a ti? Este. Este. El del cajero, no, porque yo sí seré interesada, yo me hago mis cosas y me las gano sola. Ah, sí, me encanta. A ti lo que te gusta es que den duro. Claro. Ya. Eso. Y sí, porque hay hombres que a veces están con las chicas, pero no le dan heavy. Claro, por eso ya las aburren. Las aburren. Hay un consejo para sus tígeres que son así, atenciones. Que son como. Dale, Laura, esos tígeres que agarra la mujer y la quieren tratar como muy suave ahí. No, no, él es duro, duro, duro contra la cama. En la cama. A ti te gusta así. Claro. Como cajón que no cierran y lo hagan que lo ahorquen a mi madre. Pero, pero siempre, hey, Christian, que grita en tu nativo, grita, que lo que pasa, grita. Vamos, vamos a educar, vamos a tocar. Porque siempre aquí estamos educando. Ok. Ay, chico Laura, no se necesita tocar los que creen que la mujer se agarra aquí abajo. No. Y la mujer se agarra aquí arriba. Claro, es acá. Pero que apriete. Que apriete, claro, acá, pero sin que te ahogue, obviamente. Ah, vale. Sabe apretar. Sí. Sí, sí, más o menos a ti te gusta más o menos, sí o un chumán. Parece que esa la prende. No, creo que más, no, mucho más, pero. Más. Claro, mucho más. Y vaina galleta salada. ¿Cómo así? Coño, cuando yo. Ah, ok, sí, 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 también. Y si es con escupita. Ah, también, gracias, claro. Ay, Dios mío. Tú no eres pequeña, pero peligrosa. Dios mío. Este ya me lo han dicho. Ah, tú te estás diciendo. Mi amor, es la parte que más te gusta de tu cuerpo, con la que más te sientes orgullosa. Mis cejas. No sé, me encanta. Tienes muchas, tienes muchas. Mis cejas, mi sonrisa, no sé. Sí, tiene una vibra bonita. Gracias, creo que el halago más grande que me dan siempre es eso, que tengo una vibra bonita y que eso les gusta. Y una boquita linda también. Gracias. Y en una boquita de mamadora. Ay. La exploradora. Veo, ya trae vida. Ay, mi madre. No, una boquita linda con todo respeto del mundo. Ok, ok. Tu mayor talento, ¿cuál es el corazón? Ay, no lo sé. Mira que no lo sé. Es el ñiqui ñiqui y el ñaca ñaca. Quizá, quizá sí. Por eso siguen a mi lado, aunque yo jojo mucho, pero siguen a mi lado. O sea, que de la boca. Ah. Tu mayor talento, ¿cuál es? No, no. No lo sé, no lo sé. Ah, ok. Cuando ya ves, tienes múltiples talentos. Exacto, múltiples. Mira, me encanta tu tatuaje, está súper. Claro, mira. Es un zorro y este es un lince. Espérate aquí a ver, un zorro y un lince. Un zorro y este es un lince. Madre mía. Este, este dolió muchísimo. Claro, ahí en la rodilla. Sí. Está aperotado, está aperotado. ¿Qué tiempo tiene con él? Ya como dos años. Ah, ok. Dos años. Y tiene más tatuajes. Tiene buenos, tiene uno ahí. Este, este. Un demonio. Aquí. Esa es la flor de loto. Sí, la típica, que eso sí, me la quiero borrar, me la quiero quitar. Ok. Madre mía, Virgen de la Patamocha. O sea, corazón, ¿ha experimentado ya el de tres? No. ¿Y no te gustaría? No. ¿Viene un chico y te lo pide? No. ¿Por qué? No, pues, o sea, si es mi pareja estable, no. Porque soy muy celosa, pero... Yo sabía, tóxica eres. Tóxica. Pero si digamos, es un chico con el que de pronto estoy saliendo, no hay nada serio, hasta de pronto. Te lo pide y te pide una noche bacana, te damos entre los dos. Sí. Yo diría así. Tú sería la reina ahí. Claro. Madre mía. Virgen de la Patamocha. Le damos, eres más de Babonio y de Anuel. Ambos, pues no sé, pues es que yo escucho más que todo el rock metal punk, pero también escucho reggaetón. Pero entre los dos, no, los dos me gustan. ¿Los dos te gustan? Los dos, sí. ¿Se siente bien los dos? Sí, claro. Ah, ok. Pero si tuvieras que elegir uno de los dos. Bad Bunny. Bad Bunny. ¿Y Anuel por qué no? No sé, me gusta más el ritmo de Bad Bunny, no sé. Sí, porque el ritmo, ¿cómo es el ritmo de Bad Bunny? Ay, no sé. No sé, me gustan más las canciones. No, pero tú sabes de qué te estoy hablando. No. Bad Bunny y el Anuel. Ah. ¿Uno todo inocente? Ja, ja, ja. ¿Está tu culpa? No, el Bad Bunny. El Bad Bunny. El Bad Bunny. Sí, claro. Pero si el chico te pide la prueba, pero ha experimentado la Anuel. Para la Anuel también. Ya lo, sí, ya lo experimentado. ¿Qué se siente la Anuel? No, es rico. Es rico. Es bueno, sí. Ay, mi madre. Tú se lo aconsejas a la pareja que están viendo este video. Experimentarlo de vez en cuando es bueno. Hacer cosas nuevas es bueno. A mí me gusta, de hecho. Como probar jugueticos maricaditas, sí. Sí. Eso dice que fortalece la relación. Claro, la fortalece. Y es porque no es la monotonía de todo el tiempo. Lo mismo como que solo le damos y ya. Si no es como, bueno, probamos esto, probamos aquello. Estuvo chévere. Laura, ¿y por qué tú crees que te están dejando, mi amor? Por fastidiosa, me dicen. Que por jodona, por celosa. Eres tóxica. Por tóxica. No, pero las tóxicas a veces son las que mejor se puertan. Pues sí. Y son las más cariñosas también. Yo lo soy. Pero pues me quieren dejar por tóxica y por celosa y loca. Ay, mi madre virre. Una cosa, ¿te ha besado con chica, mi amor? Con una chica. Sí, sí, experimentado. ¿Y qué es lo que es? ¿Pero bien probadera, bien o como? Sí, no, eso fue en mi adolescencia, cuando tenía como 17 años y bien, la verdad me gustó. ¿Pero eran besos normales? No, besos normales. No, llegamos a más. Ah, vale, no llegamos a más. No, y ya, no he probado absolutamente nada más. Hasta ahí fue mi experiencia lésbica, nomás. ¿Eso fue una vena que estaba por salir? Sí, solo fue una vez y ya como, bueno, lo quiero experimentar a ver qué sucede y ya. Pero de estar con una chica no he estado. Mira, tú sabes que aquí se usa mucho desayunar cómodamente, bien. Tú eres más de baboni o de anuel. Digo, no, espérate, ¿de yogur o huevos? De huevos. De huevos. ¿Huevos duros o blanditas? ¿Duros? Los huevos duros. Huevos duros. Pero el yogur debería tragarse o escupirse. Tragarse. Tragarse. Eso, eso. Tú me dices como que el tamaño no importa. No, no importa. Vamos a ver. Que lo sepa mover. Que lo sepa mover. Ok, vale. Atención albañil. Los albañiles. Dame la herramienta albañil. Si tú tuvieras que medir más o menos el tamaño ideal para ti. Del 1 al 10. Más o menos. ¿Ideal para mí? Ahí. No, es que ya, bueno. No, mentiras. No puedo decir tus cosas. Pero ya estaba con chicos de este tamaño. ¿Qué? Pero yo diría que... Ah, pero tú daba un caballo, eh. Sí, no, dolía. ¿En serio? Sí. Ay. Un desca aquí, aquí. Un desca aquí. Bueno, en mi adolescencia. Yo diría que el promedio para mí, o sea, para pasarla rico y sentirse bien, yo creo que estaría por acá. ¿17? 17 está bien, ¿no? Entre 14 a 17. Pero 17, ¿eh? Que la grande también. Mi madre virgen de la patamocha. Espérate, espérate, conté respeto del mundo. Vamos a ver, espérate. No, pero eso te llega al ombligo. A mi ombligo, claro. ¿Qué se siente? Que se sienta. Mi amor, entonces un chico que quiera sorprenderle con dinero, no, no, no. No, a mí no. A mí no me sorprende ni con lujos, ni con dinero, ni con carro, ni con nada, porque eso solita yo me lo puedo dar. Yo estoy enseñada. Que te trate bien y que te... Exacto, que me trate bien, que me tenga como prioridad, que me sea fiel, que me respete y ya. Y que te lo haga rico, ¿no? Y obvio que me lo haga rico. Ah, vale. Hay hombres que a veces no quieren bajar al pozo. ¿Qué tú dirías de eso? Ay, no. Chao. A pa' que y vámonos, ya. ¿Tú de una vez? No, sí, obvio. No, ya. No. Tienen que apagar el... Tienen que bajar el pozo. Claro, tienen que bajar el pozo. Y hacer que el agua surva. Claro, que salga el agua. Sí, porque hay chica que a veces... ¿Qué tiempo debería más o menos durar un promedio para ti? ¿10 minutos, 20 minutos? ¿Una... ¿Uñequiñequiñacañaca, un polvo blitz? Con juegos, pre... Yo creo que por ahí unos 15 minuticos, 20, está bien. Me parece a mí. ¿Con juegos y todo? Pero muy poco, ¿no? No, porque es un jueguito así bien rico que como que... Que prenda. Y ya después ya. Y ya después ya. Sí. ¿El mañanero, qué opinas de eso? Tú sabes que en la mañana es bueno por el desayuno, las cosas. Estamos hablando de desayuno. Claro, el desayuno. No tiene que faltar porque pues tú sabes que la comida más importante es el desayuno. Exacto. Pero los mañaneros faltar, exacto, no puede faltar. Como que llena tu vida de felicidad. Tú te levantas activo, o sea, toca o toca. ¿Y el café no sueles tomar también en la mañana? ¿Café no? No. ¿O la leche sí? Sí. ¿Cómo prefieres la leche? ¿Fría, caliente o templada? Caliente. Caliéndica. Caliéndica. Ay, mi madre. ¿Tú sabes qué es lo que tú tienes? Que tú eres flexible. Sí, por mi estatura. A ver, tú se va, tú, 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 papá, cárgate, papá. No, sí, por mi estatura me pueden cargar, doblar, hacer lo que sea. Y te pueden hacer lo que sea. Claro. ¿Y cuál es la cosa que más te gusta a ti? Ay, no sé, es que hay muchas. Ay, el diablo. ¿Una por lo menos? Pues, bueno, sí, en cuatro está. En cuatro. En cuatro está. ¿Ya has tenido algún fetiche, mi amor? ¿O tienes? En el momento no recuerdo, pero seguro sí. ¿Y fantasía? Sí, pero... ¿Ya la cumpliste? No, no, sí tengo, pero no la voy a nombrar acá. ¿Cuánto tú crees que tú puedes enamorarme? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto crees que pesas? Que yo peso. Yo peso... Ahorita sí comen 47 kilos. Ah, no, pero tú estás exótica. ¿Tú estás bien para... para hacer maniobra contigo? ¿Ves que yo mi 147? Ese es mi peso. No, para que llegue al principio. No, pues tú no, 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 no peso. Vamos. No, pues. Mi amor, ¿algo de lo que te arrepiente en la vida? No, de nada. ¿De nada? De nada. No. No. ¿Y qué le dirías a tu último lío? ¿A mí qué? A tu último lío. ¿Cómo así? A esa persona que nunca funcionó las cosas o algo. ¿Aún pasa rato eso en tu vida no tuviste? Sí. Pues, nada, pues que en el momento de pronto no se dieron las cosas, no funcionaron. Pero la vida da muchas vueltas y uno no sabe dónde resulta el final. ¿Tú volverías con una persona que haya terminado? ¿Cómo? ¿Volverías con alguien que haya terminado ya? No. No, no, no. No funciona. El que remienda no estrena. Ya, lo que posla y está duro eso. Está dura esa. Mi amor, si tú fueras un helado, ¿cuál sería tu sabor más seductor? Ron con pasos. Ron con pasos. Sí. Ay, me encanta. Está exótico eso. Sí. ¿Y la ropa interior con la que mejor empoderada te sientes? Eh, con la de hilo. Con la de hilo. ¿Y duermes así mismo también? ¿Cómo? ¿Duermes así también? No, sin ropa. Sin ropa interior, claro. ¿Por qué? Me siento más cómoda. Me gusta solo como la ceñada. Te sientes como Eva. Claro. En el paraíso. Libre, ajá. ¿Y ahora anda con qué? ¿Con hilo? ¿Con hilo? ¿O sin nada también? No, no, no. Normal, con hilo así ya. No, vale, vale. Mi amor, ¿quieres a tu cuenta para que te sigan? Claro. Bueno, en mi red me siguen como Laura Ortiz-lps tanto en Instagram como en TikTok. Y puedo seguir ahí sin problema. Claro, sin problema. Tengo la cuenta abierta. Y pues manejo TikTok. Y estás abierta. Sí. Sí. Mi amor, de nuevo, el día que está la entrevista, ¿te ha gustado? Sí, muy buena, muy divertida. Te ha reído mucho. Claro, me reba. Y me ha pasado un chingis energía a mí también, que eso bueno. Ah, qué chévere, eso me alegra. Sí, me alegra. Ay, ay, ay. Mi amor, gracias mi vida, de verdad. No, a ver.